1, 2, 3, 4 2, 2, 2 más 1, 3 3, 3 más 1, 4 4, 4 más 2 son 6 1 más 1, 2 2, 2 más 1, 3 3, 3 más 1, 4 4, 4 más 2 son 6 Si quieres quitar Tienes que restar Signo de menos entre nuestras cifras ¿Cuántos quedarán? 2 menos 1, 1 1, 3 menos 1, 2 2, 4 menos 1, 3 3, 7 menos 1, 6 6, 2 menos 1, 1 1, 3 menos 1, 2 2, 4 menos 1, 3 6, 7 menos 1, 6 Disfruto el sumar y a diario practicar Y luego hago mis restas y le tengo que quitar Disfruto el sumar y a diario practicar Y luego hago mis restas y le tengo que quitar Hoy vamos a jugar Hoy vamos a jugar Al azar y a sumar A veces tienes menos y a veces tienes más Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pi Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa ¡Pah! Gracias.